Cabaña, bueno, para conocer un poco qué es lo que se ha hablado en la tarde de hoy, ¿se van satisfechos en líneas generales con lo charlado con las ministras? Seguimos preocupados por la situación económica de nuestros municipios, eso es una realidad, que no nos llevamos una respuesta concreta, porque las arcas municipales no están pasando bien, lamentablemente, por los recursos, como lo veníamos diciendo, valoramos la vocación de diálogo, se han avanzado muchísimas temáticas para no solamente reducirla a lo económico, pero sí es cierto que la voluntad de trabajo está, seguir avanzando en los sanitarios, seguir avanzando en obras, como siempre lo hemos demostrado, queremos ser una oposición de trabajo conjunto pensando en el bienestar de cada uno de los entrerrianos, pero nobleza obliga, no nos satisface la solución que brinda el gobierno provincial de darle un adelanto de coparticipación a aquellos municipios que no pueden pagar los sueldos o una nueva alternativa de un crédito, entendemos que en esta época de pandemia la situación deficitaria porcentual de los municipios es igual que la de provincia, provincia está recibiendo recursos y más allá de la discusión legal si los ATN o no se coparticipan o no, creemos que naturalmente, como lo han hecho distintos gobernadores, en el caso de Kicillof, se ha sentado directamente a repartir y a dividir porcentualmente, de acuerdo al índice de coparticipación de cada municipio de la provincia de Buenos Aires, y creo que ese es el verdadero sentido, es una pandemia que estamos trabajando todos, de la mano con policía, de la mano con los directores de hospitales, de la mano con nuestros queridos empleados municipales, pero a la hora de cuando llegan los recursos del gobierno nacional a la provincia, también queremos ir de la mano y que el federalismo se haga carne de principio a fin, desde el gobierno nacional, pasando por provincia y llegando a los municipios, creemos que ahí se cumple el rol que perseguimos nosotros, nuestro espacio de institucionalidad y que el federalismo, como lo hizo en el gobierno anterior de Mauricio Macri, devolviéndole el 15% de la coparticipación, creemos que eso es importante, nosotros también lo queremos replicar, queremos un federalismo pleno y que los municipios, así como trabajamos de la mano, también recibamos los recursos que sabido está emitiendo el gobierno nacional. ¿En qué compromiso se ha establecido en la tarde de hoy? Le dijimos en la cara al Ministro, con todo el respeto, que no vamos a claudicar el reclamo de los recursos para que nos otorguen sin compensa, sin un crédito o sin que tengamos la devolución en los últimos 4 meses. Se lo dijimos de manera bien, normal, la discusión la vamos a seguir dando, por más que esté cerrada, con el respeto y el compromiso de seguir trabajando en todas las otras áreas, porque sabido es que en esta estamos y vamos a estar todos juntos en esta pandemia que nos atraviesa, pero también queremos exigir y vamos a seguir exigiendo los recursos de la manera que nosotros consideramos y que muchísimos gobernadores de la República Argentina lo han hecho. Así que ha sido una reunión de diálogo, nos vamos insatisfechos en cuanto a la posibilidad de obtener recursos como ha obtenido Provincia y con todas las ganas de seguir reclamándolo. Ojalá que entienda el gobernador y bueno, es un llamado más que le hacemos al gobernador, pero siempre en una voluntad y una vocación de diálogo. De los 24 municipios representados en este caso, en este foro de intendentes, ¿cuáles son los más afectados, los que van a sufrir más? Somos 22 los municipios de nuestro espacio y venimos a reclamar por todos los municipios de Entre Ríos, porque para todos es igual la situación, hay unas planillas oficiales donde demuestran claramente la caída tanto de coparticipación nacional y provincial. Nosotros le explicamos al Ministro de Economía que vamos a hacer esfuerzos inhumanos para pagar los sueldos, pero tenemos que ajustar en un montón de cuestiones básicas municipales, municipios que han dejado de juntar la rama, que han dejado de juntar el escombro, que han dejado de pintar una calle o que han dejado de arreglar un caño para poder pagar los sueldos. Entonces, no venimos a decir, nosotros no vamos a poder, vamos a hacer todo el esfuerzo. Creemos que el criterio tiene que ser otro para que lleguen los recursos a cada uno de los municipios. Tiene que ser ecuánime, tiene que ser equilibrado de acuerdo al índice de coparticipación, porque insistimos con este concepto de que la mella económica es para todos iguales, para todos los municipios de la provincia de Entre Ríos. Recién se decía que en base a la situación económica de cada municipio debían presentar una documentación para ofrecerles alguna ayuda también. Sí, no es una ayuda. Quiero ser claro con esto. Es un anticipo de coparticipación, un adelanto de coparticipación que habría que devolver en los últimos cuatro meses del año cuando tenemos el nuevo alinaldo, o es un crédito a una tasa que todavía no sabe porque no están calzados los fondos todavía del gobierno provincial. O sea, hablar de ayuda, no queremos hablar de ayuda porque propiamente el término no lo es, no es asistencia, digamos. Es lo que realmente queremos porque se han caído los recursos. O sea, el gobierno está ofreciendo herramientas que tenemos que devolver y que realmente nosotros entendemos que en esta situación de crisis, de pandemia y económica, entendemos que tiene que haber una ayuda extraordinaria como están recibiendo muchísimos municipios de la Argentina. ¿De qué manera continuarán bregando para que puedan otorgarle algún tipo de ayuda inmediata? Porque sabemos que todo lleva su tiempo. Será una reunión para adentro con nuestro espacio político, será una reunión con intendentes vecinalistas que veníamos charlando, también con los justicialistas hemos tenido contacto. ¿Por qué no hablar con el Ministro del Interior en su momento? Reclamando lo que le corresponde a cada uno de nuestros entrerrianos. O sea, utilizaremos los mecanismos políticos correspondientes para que puedan entender que a una municipalidad que recibía 10, después de la pandemia está recibiendo 5 y que no está recibiendo ayuda. Es nada más que eso, pensar en nuestros entrerrianos, pensar en cada uno de los vecinos y seguir. Obviamente, somos gestionadores y vamos a luchar todos los días para que nuestros vecinos estén bien y, bueno, obviamente vamos a seguir con las banderas de reclamar los recursos que lamentablemente esta pandemia nos ha provocado negativamente.